Muy buena tarde a cada uno de los televidentes de Canal 3 Multivisión. Es una bendición podernos dirigir a ustedes, deseando que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. El día de hoy se llevó a cabo lo que es la actividad del taller de elaboración de desinfectante, fue dirigido a maestras de diferentes escuelas que fueron convocadas, asimismo madres de familia, juntas escolares y algunas representantes de COCODE. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio de poder impartir el taller. El taller fue dirigido por el técnico de SOSEP, que muy amablemente nos brindó el taller el día de hoy. La verdad es que lo hacemos con el fin de que los hogares sean beneficiados. Se les está motivando a que las madres de familia puedan emprender un pequeño negocio con la elaboración de desinfectante, ya que este desinfectante es el que comúnmente vemos en los mercados. Asimismo, pues estamos ayudando a la prevención del COVID-19, ya que es muy importante tener desinfectado nuestro hogar, cada área del hogar y lugar de trabajo. Sí, la invitación está cordialmente abierta para toda la población del municipio de Chiquimulía. Se estarán haciendo nuevamente talleres, los cuales estaremos brindando la información a través de los medios de comunicación locales.